Hola chicas, chicos. Una pregunta súper rápida, fácil de responder. ¿A ustedes no les pasa que alguna vez se abren su Facebook, Twitter, Instagram y sale... Fulana, fulanito, quiere ser tu amigo, tu amiguita, guau, guau, no más el tema, ¿vale? Y yo por ejemplo digo, te pisan en tu barrio, vos tenías 30 años y te saludaban. ¿Qué cambió de 30 años ahora? Claro, tenéis Facebook, Instagram, Twitter.